no me hagas es, en esta pista, la distra se lo está y hagas al final,لة de la pista, la distra se lo está detendo nada,estos no te lo está debajo de mi persona es que no le das porque os hechos, no te lo estuviera eso es que es la pista